Hola linduras, bienvenidas una vez más al canal, yo soy Celeste, estoy muy emocionada de estar aquí, siempre me encanta venir a hacer los videitos nuevos. Hoy quiero que hablemos de algo muy interesante y es cómo cuidar nuestro cabello cuando está pinturado, cuando está decolorado, cuando tenemos un color fantasía, cuando tenemos color griso, rojizo, porque la verdad es un tema que no se le presta mucha atención, pero los cuidados hacen que nuestros colores duren más tiempo y nos ahorren más dinerito. Antes de comenzar el video, suscríbanse, denle me gusta. Todas las semanas intento subir videos sobre el cuidado del cabello, sobre cómo hacer crecer el cabello, sobre cómo cuidar el cabello largo, y quiero seguir subiendo mucho más contenido de nuestro cuidado capilar. Entonces, ya saben, denme amor por allí, siguen en mis redes sociales, que cada vez que le den me gusta y se suscriban y compartan el video, YouTube nos estará recomendando y hará crecer esta linda comunidad. Bueno, de una, empecemos. Primero que todo, debo empezar explicando cómo es el cabello. Pues, el cabello tiene una estructura, es como un cilindro, en el cual él está constituido por capas. Las primeras capitas, antes de llegar al núcleo, son, es la cutícula. Esta cutícula reacciona ante el decolgante y el oxigenado, dependiendo, si utilizamos tímite, el agente que va a abrir nuestra cutícula, será el agua oxigenada. Ya, pues, con decolgante, el agua oxigenada y el decolgante hacen que se abra muchísimo más la cutícula. ¿Y qué pasa? Cuando se abre esta cutícula, entramos a la parte más central, antes del núcleo del cabello, que es donde está depositado nuestro color natural. Esa agua oxigenada o ese decolgante lo que hacen es arrastrar, quitar ese color natural que tenemos en nuestro cabello, e intentan bajarle el tono del natural dependiendo de los grados de decoloración o de agua oxigenada. Y bajo este proceso químico, quitamos color natural y entra a depositarse el color que le queramos añadir, ya sea el fantasy o el tinte en cuestión. ¿Qué pasa en este momento? Que nuestra cutícula se abre. Quedan como unas pestañitas en cada edad de nuestro cabello. Nosotros no podemos visualizar eso. Pero está abierta y no se puede volver a cerrar compactar como estaba antes. ¿Qué sucede? Que la pintura está compuesta de átomos. Y pasa mucho que los colores cobrizos y rojizos, sobre todo algunos fantasía, sus átomos son muy grandes. Por ende, si entran en nuestra cutícula y pintan, o sea, tiñen el cabello, cualquier cosa que haga abrir esa cutícula de nuevo va a hacer que estos átomos de tintura vayan cayendo. Por eso, muchas personas que pueden estar viendo este video que han tenido el cabello decolorado y se lo pintan de rosado, o se lo pintan de azul, se les va cayendo con el tiempo. Y hay tonos que duran mucho más. Por ejemplo, el verde dura muchísimo. Pero es porque estos átomos son muchísimo más pequeños. En cambio, el rosado, que es un color que todo el mundo quiere tener porque es súper hermoso, no dura tanto, porque sus átomos son muy grandes y si no nos cuidamos bien el cabello, estos colores se caen, esta pintura se cae y se arrastra porque la cutícula no se cierra. Ella siempre va a estar abierta y siempre va a permitir que salga el color. Bueno, ya he explicado esto, vamos a proseguir con los cuidados. Ya que sabemos que la cutícula se abre, debemos saber cómo se abre. Y la mayoría del tiempo es con calor y humedad. Por eso, bañarnos el cabello con agua caliente permitirá que se abra la cutícula y salga el tinte. No obstante eso, también plancharnos el cabello, utilizar secadoras, utilizar calor, todo lo que tenga que ver con calor, queratinas, va a hacer que nuestro color caiga. Eso es lo principal. Entonces, lo primero que hay que evitar es eso. No utilizar tanto calor para que nuestro cabello siempre esté con el color más vivo posible. Y una técnica añadida a esto es enjuagarnos el cabello con agua muy, muy fría. Esto, de verdad, aparte de que hace que tu cabello se vea súper, súper lindo, ayuda mucho a que cuando se abra la cutícula se cierre de una vez para que no te permita salir el color de nuestras células de cabello. Lo segundo para cuidar nuestro cabello es evitar los sulfatos. Y bueno, no hay que satanizar a los sulfatos porque son los agentes que brinden limpieza en los productos cosméticos. Pero sí hay que evitar ciertos sulfatos porque ellos actúan quitándole la grasita y el sucio a nuestro cabello. Pero hay unos que son mucho más fuertes que otros presentes en nuestros shampoos que lo que hacen es no solamente arrancar el sucio y la grasita sino también llevarse por delante esos átomos de color de nuestra pintura. Entonces, ¿cuáles son las que recomiendo? Siempre leer en la etiqueta y evitar serían el lauryl sulfato de sodio que es el LSS el lauryl sulfato de amonio que es el SSA y pues los que ya he nombrado anteriormente que son el SLS el SLES que pues son sulfatos que realmente son muy fuertes e incluso están presentes en detergentes para lavar platos en jabones del cuerpo que de cierta forma no deberían estar en nuestro shampoo porque pues no necesitamos una arranca grasa de esa forma los sulfatos ustedes ven que algo tiene un sulfato muy muy fuerte cuando crean mucha espuma y si compran shampoos o jabones que sean a base de cosillas naturales y sean ecológicos y buenos con el medio ambiente siempre van a notar que produce mucha menos espuma porque los sulfatos que tienen son mucho mejores tanto limpiando como con el medio ambiente entonces para un mayor y prolongado color sobre todo el brillo estos sulfatos hacen que se vaya cayendo como el brillo de la tintura también porque son muy fuertes y bueno esto evitarlos hará que dure un poco más nuestro color en el cabello otra cosilla súper importante es no lavarse el cabello tan seguido pues ¿qué pasa? sí conozco muchas personas que realmente necesitan lavarse el cabello seguido porque entrenan porque nadan porque tienen el cabello súper grasoso y es natural o sea cada quien tiene la misma forma de lavarse el cabello yo no siento que lo correcto sea lavarlo tan seguido que uno podría acostumbrándolo con el cabello pero respeto pues a cada quien como le gusta lavárselo lo que sí es que si tienes un cabello bien durado con cualquier tipo de color lavarlo con mayor frecuencia hará que se caiga más el color siempre o sea si sea un castaño en un cabello rubio o en un cabello corizo que te lo apliques siempre se va a caer mucho más rápido porque lo que les cuento de los sulfatos por el agua caliente o porque todo el tiempo nos está restregando y sucede mucho que cometemos muchos errores a la hora de lavarnos el cabello entonces lo que yo sugiero es hacerlo no tan seguido y nada obstante solamente aplicar shampoo en las raíces realmente lo que necesita shampoo en nuestro cabello es las raíces como ya les he comentado antes nuestro cabellito abajo está muerto lo que necesita es hidratación y más si lo tenemos decolgado o puntado lo que siempre necesita es hidratación por eso si le quitamos todo el tiempo la hidratación que le ofrecemos con cremas con acondicionadores con mascarillas hará que lamentablemente se nos se quemada se vea más inida se le quite el color y el brillo tan bonito entonces aplicando solamente shampoo en la raícita evitaremos que se nos caiga todo el color en el resto del cabello eso va a ayudar a que intente durar más tiempo el color y por último pues es algo que a mí siempre me gusta recomendar es que utilicemos mascarillas de color es hora que dure mucho más el tono son más económicas que un tinte y por supuesto va a hacer que todo el tiempo mantengamos ese colorcito ese brillo en el cabello y se vea mucho más bonito porque el tinte siempre va a estar cayéndose y bueno esas mascarillas después las pueden conseguir en sobrecitos en maestarros dependiendo del presupuesto que tengan y simplemente con aplicarlas dejarlas 30 a 40 minuticos es suficiente lo pueden dejar incluso como un agente humectante antes del lavado y ya que no estamos aplicando un agente humectante antes del lavado como siempre solamente shampoo tiene las raíces y cuando nos huaguemos sellar la cutícula con agüita fría para evitar que se siga soltando la tintura porque eso sucede que si te lavas con agua caliente y te pasas una toallita para secar esa agüita sigue botando el color y mancha tu toalla o mancha tu ropa a mí me pasaba muchísimo porque yo bueno ponerme con agua caliente claro que siempre terminó sellando mi cabello con agua pero cuando no sabía esto lo notaba mucho entonces esas son las cositas que espero que sepan que les sirva mucho de ayuda que lo tomen en cuenta para su día a día y de verdad deseo que les dure mucho a ese color que ustedes tengan el cabello muchas gracias por ver este video chicos y chicas y pues nada ustedes saben lo que dice si les gustó denle al like suscríbanse para más contenido subiré próximos videos para que se acabe más cuidado sobre el ph y cómo lavarnos correctamente el cabello bye y ¡Gracias!